¿Cómo están queridos amigos? Les saluda Walter Bernoulli y les doy la bienvenida a su canal Aprendiendo Medicare. Y pues aquí, como ya saben, en Aprendiendo Medicare, nuestro propósito es brindarle las herramientas que necesitan para enrolarse en su plan de Medicare. Si es que van a cumplir 65 años o si son mayores de 65 años, si tienen alguna duda o consulta acerca de su plan existente, estamos a su servicio. Y pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues pueden enviarnos un correo electrónico a walter.aprendiendomedicare.com o pueden llamarnos a nuestro 1-800 y los invitamos a que se suscriban. Así, aprieten el botón suscribirse. Perfecto, gracias. Y no se olviden de darle clic a la campanita para recibir notificaciones de los videos que subimos todas las semanas. ¿De acuerdo? El cheque del incentivo de los 1.200 dólares los recibe la gente mayor de 65 años, ¿verdad? Hemos recibido algunos correos electrónicos haciéndome esa pregunta, ¿sí? Ahora, para unas personas dirán, pues es obvio, todos los van a recibir, pero para otras personas no están enteradas si van a recibir el cheque o no, si las personas retiradas que ya reciben el seguro social lo van a recibir o no, si tienen que declarar impuestos, ¿verdad? En el 2019, si no han declarado impuestos en el 2019, ¿qué van a pasar? ¿Cuánto va a ser? ¿Sabes que, Walter, yo recibo mi cheque del seguro social, pero yo no declaro impuestos, lo voy a recibir? Bueno, este video va a ser súper sencillo, ¿de acuerdo? Cualquier duda específica, consulta referente a esto, pueden, pues obviamente, mandarme un correo electrónico, etcétera, pero vamos a ser bien puntuales. Número uno, el cheque es de 1.200 dólares, ¿verdad? Para las personas que declaran sus impuestos, que hacen su declaración de impuestos o hacen sus taxes, como le llamamos. Número dos, si yo soy una persona sola y hago declaración de impuesto y gano menos de 75.000 dólares, soy elegible. Número dos, si somos una pareja y ganamos entre los dos 150.000 dólares o menos, recibimos 2.400 dólares. Perfecto. Tercero, si nosotros declaramos dependientes, en este caso niños, ¿sí? Nos van a dar 500 dólares por cada niño, ¿de acuerdo? Cuarto, ¿cómo el gobierno va a saber si gano menos de 75 dólares o ganamos menos de 150.000 dólares? Muy sencillo. Ellos van a confirmar el ingreso que ustedes hacen a través de su declaración de impuestos del año 2019. ¿Sí? Walter, yo aún no he hecho mis impuestos del 2019. Perfecto. Entonces, ellos van a revisar el año anterior, que es el 2018. ¿Cierto? Walter, yo recibo el beneficio del Seguro Social. ¿También voy a recibir los 1.200? La respuesta es, sí lo vas a hacer. Si hiciste declaración de impuestos, ya sea en el 19, y si no la hiciste en el 19, van a recurrir a la ley 18, a la declaración de impuestos del año 18. Walter, yo recibo el beneficio del Seguro Social, el cheque, pero yo no he declarado impuestos. No estoy requerido a declarar impuestos. ¿Cómo ellos van a saber si yo soy elegible o no, si yo no declaro impuestos? Porque mi ingreso, mi cheque no es muy grande, ¿verdad? No estoy requerido a declarar impuestos. ¿Cómo ellos van a saber? Voy a recibir mi cheque. La respuesta es, sí. Hasta el día de hoy, si no me equivoco, fue hoy, abril primero o ayer, ¿de acuerdo? Hubo un cambio a esa regla. Ahora, si tú eres una persona que recibe el cheque del Seguro Social y no declaras impuestos porque no tienes que hacerlo, vas a recibir automáticamente tu cheque. Así que esas son buenas noticias. ¿Y cómo ellos van a saber? Las personas que reciben cheque del Seguro Social y no están requeridas a hacer sus impuestos, llenan una forma que se llama la forma 1099, ¿sí? Y es de ahí donde ellos van a poder determinar si eres elegible o no, ¿ok? Así que este video es bien puntual, bien corto y responde básicamente los cinco correos electrónicos que he recibido en los últimos dos o tres días. Y, pues, bueno, esperamos también haber respondido y aclarado alguna de sus dudas, ¿ok? Entonces, ya saben que cualquier duda, si ustedes quieren que nosotros hablemos de un tema puntual, pues ya puedes mandarnos un correo electrónico a walter.aprendiendomedicare.com Si tienes preguntas, ahora sí, acerca de tu enrolamiento de Medicare, ya sea si vas a cumplir 65 años o de repente no estás contento con el plan que tienes, pues con mucho gusto te vamos a ayudar. Llámanos al 1-800-569-169 y no te olvides de suscribirte, ¿ok? Y suscríbete, que así es como nos apoyas. Bueno, Dios los bendiga, cuídense muchísimo, cuídense muchísimo, lávense las manos, manténganse siempre organizados, la limpieza por delante. Y, bueno, cualquier duda, a la orden para ustedes. Cuídense bastante. Adiós. 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 Gracias por ver el video.